Bueno, sí, la verdad que la postura quizás desde un principio de nuestra parte es siempre tratar de clarificar todo el proceso, o sea, tratar de que todos siempre estén informados porque, bueno, desde que pasó, afortunadamente, digamos, dentro de toda esta pesadilla que nos toca vivir, tenemos el apoyo de mucha gente, digamos, ¿no? Se hizo muy masivo, muy seguido y muy apoyado este caso en todo Jujuy. Entonces nosotros siempre tendemos a, bueno, a informarnos, así como pedimos el apoyo, también somos respetuosos de eso y, bueno, queremos poner información de toda la gente a disposición de todo lo que va pasando. Entonces, bueno, habíamos solicitado, digamos, si hoy en los alegatos se podía, de alguna forma, hacer un vivo para que puedan, digamos, las personas participar, mucha gente del interior que también nos apoyan porque, bueno, todos saben que nosotros originalmente, originalmente, la familia, todos somos del Edesma, y, bueno, este año nos vinimos a vivir acá. Entonces, por eso pedíamos eso, pero, bueno, no dieron lugar, lo que sí, bueno, entendemos que sí vamos a tener lugar para poder transmitir en vivo la sentencia final, que sería este miércoles a las 9 de la mañana. Por lo menos eso, digamos, porque entendemos que en otro juicio ya se les dio la posibilidad de grabar en vivo la sentencia final, de transmitir, así que, bueno, eso es lo que estamos peleando. ¿Y eso, esta decisión depende de los jueces, Cristian? Así es. Perfecto. Así es, del tribunal. Del tribunal, claro. Así que, bueno, nosotros, obviamente, hacemos nuestros pedidos de justicia, pero también, bueno, siempre respetando, digamos, tratándoselo más, digamos, con el comportamiento que debiera ser, digamos, a pesar del dolor que llevamos y de toda la lucha que llevamos. Pero, bueno, eso fue, creo que mi hermana fue la que un poco se descargó, porque, bueno, esa es la que muchas veces recibe muchos pedidos de toda la gente, ¿no? A yo también, bueno, en todo, porque, bueno, no hace más que visibilizar lo que está pasando en el caso de mi hermano a lo mismo que ustedes, por ejemplo, ahora con este apoyo de este espacio que nos están brindando, porque, bueno, se trata de eso. Nosotros ya, como siempre lo digo a mi hermano, ya pase lo que pase, sea la sentencia que sea, sea la cantidad de likes o la cantidad de compartir o la cantidad de lo que sea de toda esta lucha que estábamos haciendo, hermano, ya no lo vamos a tener. Entonces, bueno, esta movida, todo esto, lo hacemos también un poco para que, bueno, de alguna forma se haga justicia y aplaque un poco el dolor de todo lo que venimos, digamos, llevando adelante. Hoy se realizaron los alegatos, ¿cómo continúa? ¿Ya tienen fecha de sentencia? Tenemos fecha de sentencia el día miércoles, se ha pasado mañana, a las 9 de la mañana. Cristian, ¿y qué pasó con la investigación de esta segunda persona que habría estado cerca de la imputada? Entiendo yo de que la investigación, por otro lado, sigue abierta. De todas formas, lo que pasó hoy en los alegatos, por un lado, el fiscal pidió cadena perpetua para la principal acusada. Y, bueno, con todos los justificativos, digamos, propio de su investigación y todas las pruebas que se fueron dando en el proceso judicial. Por otro lado, digamos, la defensa pidió la canátula de homicidio culposo correspondiente a cuatro años. Y, bueno, dio sus justificaciones, digamos, en el caso nuestro, la querella pidió cadena perpetua, una condena ejemplar, incluyendo, digamos, algunos agravantes, más, aparte de los agravantes que ya tiene, producto de las pruebas, digamos. Claro, claro. Pero, bueno, nosotros, la verdad, después de escuchar a la defensa, digamos, que entre otras cosas, digamos, que justificaba, era que, bueno, la imputada estaba en condiciones de vulnerabilidad y que, debido al alcohol y las drogas, bueno, digamos, el mismo relato de siempre, ¿no? Un accidente, escapó el disparo y cuestiones que, digamos, ya en todo el proceso judicial, los peritos informáticos echaron por tierra toda esta hipótesis porque, digamos, básicamente el perito de criminalística dijo que no pudo haber sido un accidente por la trayectoria del proyectil, es imposible que haya sido un accidente. El perito médico dijo que por las marcas que tenía en el cuello, en el cuerpo, es imposible que haya estado sola. Entonces, bueno, todas las cuestiones que ella siempre, o la defensa, digamos, decía que ella siempre estuvo sola y fue un accidente, bueno, está totalmente desbaratado, ¿no?, en cuanto a las pruebas. Y nunca se le hizo un sospechoso. Pero, bueno, ellos igual continúan, digamos, esos fueron sus alegatos y por eso es que ellos, digamos, solicitan esa condena, digamos, de cuatro años de prisión. ¿Y cómo han vivido ustedes el proceso como familia, más allá, no?, de, obviamente, del dolor, de la pérdida, que vos bien lo remarcabas al principio, nada te va a devolver a tu hermano, pero ¿cómo viste el accionar de la justicia? Eh, mira, primeramente, como familia, hay que estar ahí dos horas, porque la verdad que tampoco fueron respetuosos, digamos, del horario a la hora de los alegatos. Digamos, ahí se manejan horarios, ¿no?, y la defensa tuvo que así dos horas de alegato, digamos. Y escuchar dos horas de justificaciones, digamos, de parte de la defensa. La verdad que es muy duro, es muy duro cuando, cuando, bueno, este, se trata de querer poner una figura de víctima a una victimaria, digamos. Sí, estoy así, alegando, digamos, muchísimas cuestiones del contexto, de las cosas que se pasaron y todo, este, acá hay otra cosa, quizá, nosotros como familia, te lo digo muy crudamente, acá la única víctima fue mi hermano que no está presente entre nosotros. Sí, estoy así, pero bueno, vos me preguntabas como familia, y la verdad que es un momento terrible, digamos, desde el 3 de mayo hasta hoy, nosotros todavía no pudimos hacer el duelo y, bueno, seguimos peleando, y, bueno, ahora son momentos mucho más terribles porque, bueno, tenés que escuchar lo que, lo que cree la defensa que ha pasado, digamos, como te dije anteriormente, echando por tierra todas las pruebas que ahí están a la luz y que te están diciendo que pasó otra cosa, pero bueno, la verdad que es muy duro. Y, bueno, en sí, el proceso judicial se llevó, digamos, con normalidad, se fue avanzando por semana, siempre hubo una o dos audiencias, y la verdad, no, no, en ese sentido no tenemos nada que decir. Claro, bueno, las cuestiones de esto de que a veces nosotros queremos grabar y queremos transmitir, pero como te voy a repetir, no por una cuestión de un capricho nuestro, ni algo que nosotros, digamos, tengamos otras intenciones, simplemente es que la gente que siempre nos pregunta, y que está siempre compartiendo y todo y dándonos un apoyo, bueno, nosotros sentimos que tenemos que devolverle, bueno, informando y visibilizando, pero bueno, ojalá en la sentencia final podamos hacer un streaming en vivo para que, bueno, toda la gente que nos apoya y todos los medios estén, digamos, informados.